El frijol es sin duda uno de los productos básicos en la dieta de los costarricenses. Si bien la producción local no abastece la demanda nacional, representa una fuente de trabajo e ingresos para cientos de familias en diversas partes del país. Pero la producción del frijol, al igual que toda la agricultura en el mundo, enfrenta un nuevo obstáculo para el desarrollo de esta actividad, el cambio climático. Por esta razón, con el fin de hacer frente a los efectos provocados por el cambio climático en la agricultura, se ejecuta en nuestro país el Proyecto CASIA, una alianza centroamericana y caribeña liderada en Costa Rica por el INTA para el mejoramiento genético de cultivos. Los efectos del cambio climático están incorporados en nuestro proyecto desde el inicio. El mejoramiento para tolerancia a sequía o a estrés por altas temperaturas es uno de los objetivos del programa de frijol y así lo hemos incorporado a nuestro trabajo dentro del proyecto CASIA. Muchísimos agricultores de nosotros no caen en esta realidad. Es que mi frijol le cogió pandemia, dicen. Es que mi frijol se puso amarillo. Y bueno, no va a echar nada. Pero se nos ha ido bajando la calidad tanto del frijol como la producción, vamos a decir, de rendimiento. Tiene que ver con el cambio climático. Para efectos de producción de frijol, los efectos son más negativos que otra cosa. Vamos a tener problemas más recurrentes de sequías terminales y vamos a tener una elevación de las temperaturas, en especial de las nocturnas. Este proyecto viene común a tratar de aportar a una necesidad que es que los productores se puedan ir adaptando a esas variaciones que se están dando con el clima y también que se adapten a las condiciones del productor, tanto de sus fincas, de sus suelos, como su manejo agronómico también. El productor vive de esto, está las 24 horas con el cultivo y tiene una capacidad de observación increíble. Y nosotros nos nutrimos de esa capacidad de observación. Hay detalles que ellos pueden ver que nosotros como mejoradores no. Usted desarrolla una variedad en una zona, por ejemplo, voy a decir algo, que en una zona que no tiene problemas de sequía y le lleva una variedad que es soleante de la sequía, ¿para qué les va a servir eso? Así como, digamos, una variedad que tenga un valor de mercado, que sea nutricionalmente más adecuada, que tenga ciertas calidades para la industria, para el procesamiento, lo que fuera. Si uno no desarrolla esos materiales captando esas necesidades de los productores o de los sectores productivos, está, digamos, desperdiciando el recurso, tanto de un proyecto como estos, como el recurso del Estado, que al final son impuestos que pagan los costarricenses para que se desarrolle tecnología para los productores. El proyecto se ejecuta en conjunto con otras instituciones nacionales, entre ellas, FITACORI y la Universidad de Costa Rica. Para nosotros es sumamente importante la colaboración con otras instituciones aquí en Costa Rica y también a nivel internacional. En el caso específico de Costa Rica, además del INTA, nosotros trabajamos con FITACORI, que es el ente administrador de los recursos del proyecto, y también con la Universidad de Costa Rica, con quien hemos trabajado históricamente muy de cerca, por ejemplo, en el programa Mejoramiento Genético de Frijol. Entonces, el resultado obtenido es un resultado fruto del trabajo de las dos instituciones y la colaboración de los productores. Que va a beneficiarse o que al final va a recibir el producto de un proyecto como este, es el productor, a través de algo como una variedad. Esa variedad tiene que cumplir con las condiciones del productor, con lo que el productor pretende tener. O sea, debe cumplir con su expectativa en cuanto a rendimiento, en cuanto a adaptación, y por supuesto, también tiene que eso, y él lo tiene muy claro el productor, por respecto a lo que el mercado le demanda a él, ¿verdad? O sea, al final, el objetivo es que esa variedad, realmente, cuando se libere, cuando salga esa variedad, funcione para el productor. La parte de investigación es sumamente indispensable en todo este sueño y todo esto que hemos ido tratando de elaborar. Si nos hubiéramos quedado con las variedades criollas, que fueron muy buenas en su momento, hoy día la actividad, estoy 100% seguro que hubiera ya perecido. Ya hemos hecho avances significativos en los procesos de investigación, tanto a nivel de mejoramiento, a nivel de laboratorio, también en la parte socioeconómica. Hemos, por ejemplo, implementado tecnologías de avanzada para mejoramiento genético participativo, identificado materiales que tienen potencial para ser liberados como variedades, producto también de procesos anteriores de investigación, y para el restante periodo, esperamos terminar ciertos procesos que nos van a permitir generar resultados específicos en la parte molecular y en la parte de mejoramiento, así como también en la parte de selección participativa. De esta manera, el trabajo conjunto interinstitucional, con la participación de los productores locales y el apoyo de la Universidad de Cornell, se elabora en el mejoramiento genético del frijol para hacer un frente común ante el cambio climático, con el fin de mejorar la producción y la demanda alimentaria para Costa Rica. Siempre hay que agradecer a los donantes que nos dan recursos para echar a andar este tipo de proyectos que impactan la calidad de vida de los productores, y no solo los productores, hay que ir más allá, porque cuando a los productores les va bien, entonces les va bien al pulpero del pueblo, les va bien al de la tienda, y estamos hablando que aquí hay, sí hay una economía circular, si es que le llaman así, o hay distribución de la riqueza, como se dice. Me gustaría agradecer a la Universidad Cornell y al programa Feed the Future del USAID por la ayuda que nos dan para desarrollar estos trabajos y también por la ayuda que nos dan para mejorar la calidad de vida de los productores y las productoras agropecuarios de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!